Antes del 2008 éramos líderes en el comercio minorista, de aquella cuando el punto de venta en las coseterías, las mercerías, pues siempre tuvimos un buen producto y teníamos un buen mix, y a nivel, sobre todo a nivel nacional, pues teníamos mucho impacto y mucho peso. Fue una época en la que, no te exagero, cuando hay colecciones de cosetería, hacíamos unos 2.800.000 prendas. Ahora estamos casi en el año 2024, estaremos sobre 36 colecciones, y hacemos 1.800.000 prendas, es decir, el mundo se ha complicado en ese aspecto. Antes, con menos desarrollo, con menos parte, llegaba a basar más, ahora estamos compitiendo en un mundo global en el que tenemos que aumentar nuestra oferta de producto y es más complejo. Innovation takes guts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Bico, que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Braes come saña. Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation takes guts. Hoy tenemos con nosotros a Diego Piñeiro. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Braes? Diego es el responsable de innovación en una empresa gallega histórica en el mundo de la lencería y de la moda? Selmark, selmarklingery.com, es como el nombre con los apellidos. Y hoy queremos tratar un poco los proyectos de innovación que habéis estado haciendo, quién es esta compañía y las cosas que habéis ido haciendo. Porque, si no me equivoco, lleváis unos 75 años, 40 años, perdón. O sea, desde el 75 a 40 años ya, ¿no? Funcionando. Y aquí pasan muchas cosas. Pero bueno, cuéntanos tú, Diego, primero, quién es Selmark, quién eres tú y arrancamos. Bueno, vamos a hacer 50. Vamos a hacer 50. Ya, 2025, ya, hasta aquí. Ya estamos, ya estaba pensando 40, 50. Bueno, pues nada, yo, bueno, pues nada, como bien dijiste, soy Diego Piñeiro. Llevo toda la parte un poquito de, digamos, la dirección de innovación, ingeniería y más de más. Sí, todo ahí metido en un mismo paquete. Y nada, llevo 15 años en Selmark, unos cuantos. Y bueno, yo la verdad es que tengo un perfil un poquito extraño, porque yo empecé en FP de tornero fresador haciendo mecánica. Es una cosa que de pequeño me encantaba andar con las manos y tal. En el taller con mi tío, sacaba muy buenas notas y estaba en el colegio de los salesianos y me decían, joder, yo quiero, mi tío Alfonso, que quiero con las puntas, con las maderas, quería hacer cosas con las manos. Entonces le dije a los curas de los salesianos, le dije que quería hacer FP en el colegio hogar, que es un colegio hogar que tenía aquí muy buena fama porque alimenta Citroën, que aquí hay mucha cultura del mundo industrial. Y dije, no puede ser, ¿cómo vas a hacer? Un chico con las notas, FP va a los burros y tal. Yo hubo que llamar a mi madre y yo me empeñé que quería hacer FP y FP. Entonces nada, que me fui a hacer FP de 5 años y después me di cuenta que quería un poquito más, que yo era FP, que me gustaba la ingeniería. Y entré, bueno, trabajé un año y tal. Y después entré en peritos, entonces entré haciendo ingeniería técnica mecánica. Y nada, trabajaba en ingeniería técnico mecánica, diseño, y por la noche empezaba a trabajar en un laboratorio mecánico. Y encontré en la empresa que estaba una persona que era, bueno, siempre, al final, todo el mundo tiene que tener referentes, ¿no? Y es Veloso se llama, que era el director de mi empresa, que me encantaba ver a un tío súper social, súper que tal, y era un apasionado de la organización. Y nada, trabajaba en una empresa que reparaba impresoras financieras. Imagínate que ahora ya no existe. A modo laboratorio. Y con él intentamos, y a mí me gustaba la organización, y me fui inspirando, y utilizamos un poquito como un banco de pruebas, y acabamos, en vez de reparar a modo laboratorio, hicimos como una especie de trabajo en serie, ¿no? Con boxes, a varias velocidades. Empezamos a reparar impresoras financieras, pasamos de reparar 30 a 100, haciéndolos en cadena. Y claro, me pareció maravillosa toda esa experiencia mientras estudiaba, y me apasionó la organización. Entonces, bueno, aquella, pues, me fui a hacer ingeniería de organización industrial, fue cuando me fui a buscar un poco Selma, ¿no?, en esa parte. Pero quiero decirte, va de un mundo de adaptación, si te fijas, ¿no? Hice el camino un poquito ahí dando curvas. Prueba-error. Prueba-error, ¿no? Y bueno, ya la estoy aquí, y llevo ya años trabajando aquí, y reconozco que me apasiona la organización, y sobre todo la parte de innovación, ¿no? Porque considero que la organización va a toda la parte de los procesos que me vuelven, que es quizás lo que más me gusta, ¿no? Mejorar los procesos, toda la parte de eficiencia. Y eso es muy importante hacerlos desde el punto, desde el ángulo de la innovación. Entonces, bueno, en Selma llevo trabajando varios años, y bueno, en Selma somos una empresa un poquito rara, ¿veis? En ese aspecto, o sea, somos una empresa de las pocas que tenemos, casi todo aún tenemos una parte del proceso productivo muy grande aquí en Vigo, y tenemos externalizada la confección, ¿no? Entonces, para seguir manteniéndote en este mundo, con países emergentes, con otro tipo de productos y tal, pues, si no estás constantemente dando un giro de tuerca, pues la innovación la llevamos un poquito en el ADN, ¿eh? Sobre todo el tema de lo que es mejora de procesos. También hay innovación en producto, en desarrollo de nuevos productos adaptados, pero sobre todo en proceso, estar constantemente replantándose los procesos, ¿vale? O sea, los procesos que tenemos aquí, que están lo más eficientes posible. Entonces, un poquito mi labor en Selma es catalizar, agitar toda esa parte y transversalmente ir detectando oportunidades en toda la cadena de suministro de Selma y aquí tal, para ir mejorando constantemente los procesos. Y lo hacemos un poco, lo que hablábamos un poquillo, un poco con innovación abierta, ¿no? Es un poco la parte que vemos que nos ha funcionado durante estos años y que tenemos en marcha. Cuéntanos un poco más sobre Selma. O sea, tiene 50 años, pero o sea, ¿cómo es vuestro canal de venta? ¿Vendéis directamente? ¿Vendéis a través de distribuidores? ¿Algunos ratios, números que nos puedas dar de tamaño o mercados en los que estáis? ¿O dar un poco de la dimensión? Selma nace en 75. Vivimos una evolución, es importante marcar, ¿no? Sobre todo la evolución de, vivimos una evolución muy potente hasta el año 2000, muy creciente hasta el año 2008. Éramos antes de los category killers, antes de que el e-commerce tuviera tanto peso, antes de un poco la crisis. Vivimos varias crisis, como todos, ¿no? Pero antes del 2008 éramos líderes en el comercio minorista, de aquella cuando el punto de venta, en la vida de las carceterías, las marcerías, pues siempre tuvimos un buen producto y teníamos un buen mix. Y a nivel, sobre todo a nivel nacional, pues teníamos mucho impacto y mucho peso, ¿vale? Fue una época en la que, pues, no te exagero, con nueve colecciones de carcetería, de carcetería hacíamos unos 2.800.000 prendas. Ahora estamos casi en el año 2024, estaremos sobre 36 colecciones y hacemos 1.800.000 prendas. Es decir, el mundo se ha complicado en ese aspecto, ¿no? O sea, antes, con menos desarrollo, con menos parte, llegabas a más. Ahora estamos compitiendo en un mundo global en el que tenemos que aumentar nuestra oferta de producto y es más complejo. Y, claro, esa parte nos puso, nos reactivó en esa parte. Es decir, oye, tenemos que centrarnos en esto, mejorar y ser mucho más eficientes en esa parte. A nivel internacional, estamos en más de 50 países, que tenemos llegado a muchos países en esa parte. Seguimos teniendo el canal minorista con mucho peso, sigue teniendo peso, a pesar de que, bueno, de que cada vez se va atomizando más, ¿no? Y después estamos, tenemos mayoristas, estamos distribuidores en diferentes países. El online aún no tiene, estamos en el Corte Inglés, después estamos en grandes tiendas como Liverpool, Coin, en diferentes, en Italia, en México, en Chile, sobre todo en la parte de Latinoamérica. Y en el Nacional, en ECI, bueno, en todos los centros de España. Y después el online también va creciendo, no tiene un peso muy importante, a lo mejor estaremos del orden de 20 millones de euros de facturación, el online no llega a un millón de euros, va creciendo, pero nuestro target aún sigue siendo un poco reacio a ser, a la compra, a la compra. Lo cuidamos y lo vamos creciendo, lo tenemos, sabemos que es esa parte, pero, bueno, sigue siendo un canal que necesitamos, que crece, que se afianza más y que avance. Entonces estamos un poco en esa parte, ¿no? De trabajar la parte online, trabajar la parte, sobre todo, trabajar mucho con nuestro comercio minorista, que es un poquito el que está como desapareciendo, intentar ayudarle, darles, ayudar en el canal para que puedan cerrar más ventas. Aquí me surgen dos preguntas, ¿no? La primera es, al final, entiendo por lo que dices, o sea, que tenéis diferentes tipologías de clientes, compradoras, en vuestro caso, ¿no? Es decir, la que históricamente iba a esa tienda minorista y que a día de hoy sigue yendo, pero que va un poco como en decadencia, ¿no? Por lo que comentas. Y luego, o sea, un nuevo público que cada vez es más exigente, que exige colecciones más inmediatas, cosas más rápidas y tal. ¿Cómo ha sido un poco vuestro proceso también de, como dices, ayudando todavía, o sea, a la parte de esos minoristas y tal, de tratar de adaptaros a este nuevo público o cómo estáis trabajando, o sea, para poder llegar a esos nuevos consumidores? Bueno, nosotros también, ahí tenemos, hay dos cosas, claro, nosotros trabajamos con unos plazos que son los que marca cada minorista, pero después tenemos un escaparate que es el corte inglés, ¿no? Muchas veces nos está pasando en tal, y somos capaces, lo bueno que tenemos la organización muy orientada, y yo siempre lo decimos, me dije, ¿no? O sea, tenemos que tener un exoesqueleto, ¿no? Al final la organización, cuanto más ágil y más flexible sea, pues al final llegas más, ¿no? O sea, intentar que seas muy ágil en esa parte. Entonces, tenemos bastante capacidad a nivel toda la parte de desarrollo de producto, ya que lo desarrollamos aquí, somos capaces de, de toda la cadena de valor del desarrollo de producto pertenece a nosotros, porque los talleres de confección, aunque no estén aquí físicamente, son nuestros. Tenemos la posibilidad de lanzar una colección cápsula en poco tiempo y meterla en el CIO, meterlo, nos pasa ahora, ¿no? Que tenemos un poco a Pilar Rubio de imagen de marca, y a lo mejor Pilar, cuando queremos lanzar para un lanzamiento una tipología de modelo, una tipología de colección cápsula, somos muy reactivos ante esa parte. Y esa parte es muy potente. Entonces, nos permite poder lanzar colecciones online nuevas, poder lanzar nuevos modelos, novedades en online, al margen, hacerlo en paralelo de las temporadas que vamos lanzando, de primavera, de otoño, invierno, de las diversas campañas. Y la otra parte que decía de cómo ayudáis al retailer, es decir, cómo es ese proceso que estáis haciendo ahora y también, o sea, cómo entra aquí esa innovación, si estáis haciendo alguna innovación dentro de esto o simplemente es trabajar con ellos y seguir empujándolos. Pues mira, hay un punto ahí, para nosotros es muy crítico, ¿vale? El retailer en esa parte y, bueno, nuestro comercio minorista tiene unas peculiaridades, ¿no? No es nativo digital, no tiene a lo mejor la metodología ni son a nivel procesos, ¿no? En esa parte. Entonces, somos conscientes de que, joder, tenemos que ayudarles a vender. Si ellos no venden, nosotros no vendemos, ¿no? Entonces, llevamos, estamos aterrizando en un desarrollo bastante potente que llamamos el Marconet, que es un poco meterlos en el partido a ellos como un, bueno, digamos un dropshipping inverso. Es como tener un stock 360, ¿no? Somos el proyecto, entonces, es que nuestro retailer lo que hace es sube su stock de una forma muy sencilla. Tiene que ser muy ágil y tiene que ser muy amigable y muy franquil. O sea, sube su stock de una forma más sencilla y la integra a nuestro stock, ¿vale? Te pongo caso, colecciones, imagínate, nosotros lanzamos una colección pero esa colección se va muriendo y el cliente nos compra esa colección pero le quedan, imagínate, tallas extremas, talla 85, talla 100, pero la tiene ahí, la tiene en su lineal y es una colección que no la vende. Pues nosotros seguimos vendiendo, seguimos vendiendo, si pides, se sigue vendiendo, pero puede ser que no tengamos unidades suficientes en ese pedido para lanzar una orden de fabricación que nos hacen ese pedido. Pues lo que podemos, lo que hacemos es, si tú, si este cliente tiene su stock subido a nuestro stock, lo que hacemos es, por un mensaje imaginable, pues tenemos X clientes que están, vamos a poner ahí, en Santiago, entonces hay un pedido online en Santiago, le lanzamos la posibilidad por el estaje oposicionado de que el cliente, oye, tenemos la talla 85 de la colección X que no la tenemos nosotros, tú la tienes en stock porque me lo has subido, tienes la posibilidad de enviárselo tú al cliente y hacemos lo que es un poquillo, el stock se desresenta con ellos. Es una, porque si hay un draw shipping inverse, es decir, nosotros no fabricamos, no lanzamos esa orden, tú tienes la posibilidad de cerrar esa venta, tú ganas, yo gano, gana el medio ambiente, es un win to win to win y gana el cliente, que al final está comprando un producto y en el que no ha dejado tanta huella de carbono. Entonces la idea cuál es un poco de poder introducir, poder darles ese soporte, darles esa visibilidad a su stock de tal forma que puedan vender pues tallas extremas, colecciones que no le dan salida y de una forma muy ágil en esa parte. Entonces, es un trabajo que estamos empezando a incorporar tiendas, hay una parte muy importante de evangelización, que sabes también que hay relacios, pero es un tema en el que es muy interesante, porque nosotros cuanto antes, si ellos venden, tienen la posibilidad de volver a comprarnos a nosotros, o sea, que nuestro cliente venda para nosotros es capital. Está funcionando muy guay, la verdad, está trabajando bien, o sea, porque la herramienta es sencillita, la toma de stock, jugamos con unos márgenes de seguridad, porque lo van actualizando, ellos cada X tiempo hacen su pequeño stock con una herramienta con un móvil escaneando para que tampoco supone que le suponga un coste esa parte. Entonces es interesante, porque es como un stock 360, por lo menos, y bueno, esa parte también lo pones en valor su stock. No, está muy bien pensado, porque al final es el gran problema de la moda y las tallas, en muchas ocasiones, es, oye, yo me quiero comprar esto, esto igual está en una tienda en no sé dónde, la señora que la tiene en la tienda lo tiene incluso rebajado o lo tiene en un maniquí allí de, oye, esto hay que sacarlo porque tengo que hacer el cambio de temporada o lo que sea y no da salida y tú igual tienes demanda en cualquiera de tus canales y puedes llegar a centralizar, ya no actúas solo como una marca que vende, sino como un facilitador también, o sea, de esa venta y de negocio, es decir, no tú pones el producto y te despreocupas porque al final es el primer interesado en que ellos consigan convertir ese stock en euros. es muy importante, exacto, y después a nosotros no lanzamos una fabricación, evitamos fabricación, evitamos comprar tejido, o sea, intentamos ser más sostenidos en ese aspecto. Hay satisfacción de los dos clientes implicados, ¿no? Tanto el retailer como el que a través de la web o de cualquier otro canal os puede llegar y os puede hacer... ¿Y cómo, o sea, por entrar más así en el proceso de la innovación dentro de Selmar? ¿Cómo nace este proyecto? O sea, ¿cómo lo fuisteis estructurando? Es decir, ese es el punto, el entregable final, Por así decirlo, ahora ya tenemos esa tecnología, pero ¿cómo fue históricamente esto? ¿Qué pasos fuisteis dando? ¿Cómo se descubre esta necesidad? ¿Cómo aparece esta potencial solución? ¿Cómo fue evolucionando un poco? A ver, nosotros en Innovación Abierta somos muy promiscuos, tengo que reconocerlo, es cierto, o sea, y es cierto, y es importante serlo, o sea, yo al final lo hago con mis proveedores, nosotros tenemos diseño, tenemos corte, tenemos ensamblaje, tenemos logística, tenemos RFID, tenemos AGV, y lo que está claro, lo que vale para todo no vale para nada, o sea, a mí lo que me gusta tener, yo no puedo tener un equipo, y es decir, claro, el testing no lo soporta, no soporta tener un equipo de ocho ingenieros o ocho lectores, yo tengo una celda láser para cortar láser, copas en 3D, no puedo tener un doctor de robótica para programar, pero sí lo que puedo tener son colaboradores que trabajen conmigo en unas relaciones de valor, ¿no? en esas cosas, y lo hacemos mucho con ellos, ¿no? Entonces, muchas veces en esa parte es un diálogo constante, pues en la parte, en este caso, parte canal, hay gente que ha trabajado en el canal, que hace experiencias, y nosotros aquí es win to win total, o sea, esto es muy sencillo, tanto en este caso un caso de AGVs o tal, o sea, yo te doy la oportunidad, son relaciones de valor, o sea, Selmar para una startup es un showroom, o sea, yo tengo mis cacharros aquí funcionando, esos cacharros que a mí me van a aportar un valor, pero también va a ser tu mejor comercial, que es lo que hablo después, nuestra relación con las startups son así de win to win, o sea, no hay cosa mejor, no hay cosa mejor venta que hay un cliente aquí y vea a funcionar algo y que a Selmar o a la empresa X esté satisfeita con eso, entonces, nosotros le damos la oportunidad, le damos los medios, les ayudamos en esa parte y después también una cosa es cuando desarrollas un sistema o desarrollas un tal y otra cosa es como no lo aterrizas en una empresa productiva con sus almacenes, en la semántica hablando con los operarios, no es lo mismo, entonces ahí las POCs ahí son diferentes, entonces, es una relación interesante para nosotros, para una startup, en nuestro modelo de innovación para todas las startups somos un showroom puro y duro y a nosotros nos interesan esas relaciones porque a nosotros nos interesa trabajar con las startups en unas relaciones de valor, o sea, no voy a trabajar a lo mejor con una gran consultora que me va a cobrar la hora y tengo que pagar sus puestas de estructura, su edificio, toda esa parte, al final y al cabo, lo que buscas es eficiencia. y valor cuanto antes, quiero hacer esa prueba de concepto, no quiero complicarme mucho la vida de montar un observatorio de tendencias, de no sé qué, tal, sino de voy a ir al grano y quiero probar si soy más eficiente haciendo el corte láser, ¿no? cómo puedo hacerlo y tú tienes eso. Pim, pam, pum, o sea, falla, pero fallamos rápido, pero rápido, lo probamos, validamos y corremos, o sea, eso sí un poco, cuanto antes fallas, yo siempre soy consciente de eso, que tenemos que romper cosas constantemente, romper rápido, rápido y barato, fallamos, probamos, no estamos para grandes desarrollos, vamos a tanta velocidad, mi cliente se mueve a tanta velocidad que yo no estoy para hacer proyectos con unos retornos de cuatro o cinco años, no estoy para hacer grandes hilos logísticos, no estoy para meter robots que sean fáciles, estoy para hacer cosas con raspberries y arduinos que empiecen, que sean frugales, que empiecen ya constantemente a dar un retorno, entonces es muy importante esa parte de la velocidad en ese aspecto, o sea, yo siempre lo comento, ¿no? Aquí en, yo no tengo las, tengo las estanterías en el almacén, pero no las tengo ni atornilladas al suelo, porque mañana mi jefe se me dice, Diego, es que ya está usted con la soja, y yo, don Amador, bueno, el jefe no, el fundador, ¿no? Cuando pasa por aquí mi jefe ya me conoce y yo, don Amador, claro que hay que hacer obras porque la empresa crece, el día que dejemos de hacer obras es que algo pasa, el día que no estemos desarrollando software nuevo, el día que no estemos cambiando el RP, tal, es que algo está pasando porque no nos estamos adaptando al cliente, entonces es así, o sea, estás constantemente adaptándote, ¿no? Entonces necesitamos que sea todo muy móvil, muy dinámico, entonces por eso es, claro, nosotros el modelo de trabajar con esas startups de sprints, pim, pam, pum, probar, fallar, aterrizar, ir cambiando, nos encaja muy bien, y nos está dando un retorno fantástico en ese aspecto. Y dentro de ese modelo de trabajar con startups, ¿algún caso que nos puedas compartir que en los últimos años hayáis implantado y un poco también, o sea, cómo fue ese proceso de colaborar con ellos? Pues sí, pues sobre todo mucho en el almacén, sobre todo temas de pues desarrollamos, me parece cojonudo porque nos cuadró cuando entramos en el corte inglés, en el e-commerce del corte inglés y estamos haciendo un medio proyecto y estábamos viendo un tema de un pick to light y tal, y aprovechamos de otra parte del proyecto para cambiarlo, ponerlo al otro lado, hacer un put to light y fue cojonudo porque lo hicimos con una startup y con una raspberry, 36 tiras de leds, cogimos unas estanterías, empezamos a desarrollar, pusimos en esos leds simplemente muy sencillito, hicimos un cálculo con un archivo JSON de volúmenes y tal, hicimos un put to light casero, fantástico, que nos sirvió para servir online, o sea, para desconsolidar las olas de online, pero una parte muy rápido, muy eficaz y lo hicimos dentro de un proceso y lo trabajamos con una startup y con un investigador de la universidad, un chico que estaba haciendo prácticas, aprovechamos, porque también aprovechamos un poco la metodología de prácticas que al final llegan quedando aquí y entonces desarrollamos un put to light casero que está aquí fantástico, que a lo mejor si vamos a un proveedor logístico, pues no sé cuándo lo podré retornar, pero para desconsolidar olas de pedidos del e-commerce del corte inglés aquí ya se empezó a funcionar en el mundo. Y entonces está hecho con una Raspberry y tal, que ahora estamos en la versión 2, la versión 3.0 y la versión 4.0. Código abierto y cualquier persona puede pues con Python aquí desarrollar, oye, pues vamos ahora a meter, porque tenemos ciertas cajas con cálculo volumétrico, metemos un formato nuevo, cualquier persona es capaz, es código abierto, de poder cambiar el JSON, tal, y programar sobre él, y son cosas muy frugales, que es fin, pam, pum y funciona. ¿Y cómo fue el proceso de, oye, lo que queremos atacar ahora es esto del corte inglés, vamos a buscar quién nos lo hace, buscas un proveedor de logística y ves que dices, ostras, esto van a ser centenas de miles, vamos a ver si hay alguna startup que quiera hacer un piloto con nosotros, o sea, un poco como es ese proceso y también cómo lo articulas con ellos de forma legal también, si me apuras, o sea, de, oye, esto lo vamos a hacer juntos, es de los dos, es tuyo, es, ¿cómo lo hacéis esto? Pues mira, en este caso nosotros mamamos mucho y aquí en el total de la automoción, vale, hay que ser cierto, somos muy transversales, sí que es cierto que tenemos un gran player que es IDDS aquí, pero es bastante opaco para el resto de los mundanos del textil, pero sí que nos aprovechamos mucho aquí en Vigo de un poco de toda la tecnología que se ha desarrollado alrededor de Estelandius, ¿no? de lo que es Citroën y PSA. Entonces, estamos en un punto logístico estupendo porque tenemos la universidad aquí que la tengo aquí a 10 minutos y PSA allí que la tengo a 15 minutos. Entonces, en esa parte logística hay proveedores, ingenierías, spin-offs de la universidad y startups que han dado soluciones y estos son ya temas que habíamos trabajado con temas de logística para proveedores de PSA, ¿no? Y bueno, dentro de esto va dentro de, porque también no nos engañamos en la parte de innovación abierta, metemos a las instituciones, hasta aquí está claro que también necesitamos, hay que fallar, que decía, fallar y fallar barato y si podemos amortizarlo, pues fallar. Entonces, si podemos financiarlo, pues vamos a financiarlo, y dentro, y bueno, hay muchas líneas, en este caso de financiación para desarrollos, para temas ya de la parte de la agencia que haya innovación, pero también está el CEDETI, y esto va dentro del PID, que es un proyecto, es una tipología de proyectos que hay en el CEDETI y lo hicimos un poco, eran desarrollos logísticos e incorporamos a diferentes empresas, por ejemplo, hablando con una empresa de automoción, quien ponemos como un reto, estuvimos haciendo una especie de scouting, pues vía Cluster, vía Universidad de Vigo, sobre todo, trabajamos mucho con la universidad porque tiene un departamento, de logística muy potente y está bien conectado, es importante trabajar muy bien con instituciones, hay Clusters también, pero sobre todo, la universidad en ese caso hay muchas spin-offs y startups que dan desarrollos, cada vez hay más, y hay centros de, bueno, pues pequeñas aceleradoras cada vez ahora que se van generando, que hay empresas que están dando startups que hacen sus servicios en esa parte, y esto lo hicimos vía Universidad de Vigo, pero por ejemplo, en el caso, otro caso, que es un caso, que es desarrollamos un AGV aquí para el almacén, para el almacén es bastante largo por la olorografía que tiene y tiene productos bastante estacionarios, ¿no? Tengo que llevar todo a la parte de expediciones, porque bueno, hicimos un análisis de, pues de flujos y tal y pusimos un podómetro a las operarias de Piqui y andaban 11 kilómetros, que yo creo que hay jugadores medio campos del Magister City que no los corren y entonces, no, joder, se pasan caminando, estamos llegando caminando, ¿quién nos paga esos paseos, esos caminos que lo hacen porque tienen que llevar desde un punto A a un punto B? Claro, tú estás en casa después y dices, joder, tengo la rumba ahí en casa, no puedo meter la rumba que estoy llevando corsetería, llevo piezas de hormigón y entonces, digo, vas a ver los AGV y claro, para mí inasequibles porque es un precio de un AGV y para, en el mundo del textil es otro idioma, ¿no? Entonces necesito lo que hablamos, ¿no? Cosas muy frugales que nos ayuden, que echar recorridos y en este caso fue fantástico porque en este caso había una aceleradora que se llama Cologistics, una aceleradora logística que lo que hacía es que tú ponías un reto y dices, me hice un vídeo, ya me dijo, me gustaría una rumba que pudiera llevar de A a B elementos que aguante 30 kilos y tal. Y después vino, me vino un hippie, un hippie que me vino, se remangó, que dijo, yo te lo hago yo, tal. Y fantástico, o sea, vino una startup, hicieron como una especie de scouting, se presentaron diferentes pits, pues hicimos match con uno, con una persona que la verdad tenía bastante actitud y tal, y joder, y es cojonudo porque es, claro, después tienes que, es, hay otros códigos y semánticas, claro, yo estoy aquí en Selmar y después él me viene a trabajar por la tarde con el hijo, entonces me viene enchanclas a trabajar, entonces, es otro rollo, ¿no?, de startup, o sea, te tienes que relacionar con otro tipo de ecosistema, pero te resuelve, Es una empresa guay, son startups que van, pues nos aportan, nosotros aportamos a ellos y bueno, desarrollaron, pues una GV aquí y es fantástico, ahora estamos en la versión 2.0, pero es fenomenal porque para, para en este caso, para la startup, nosotros somos como su showroom porque, joder, oye Diego, puedo llevar al cliente que conocí y tal, cuando quieras, Pablo, vienes por aquí, entras por allí y sabes que es tu casa, entras aquí, y para mí es fantástico porque él lo usa de campo de pruebas y yo también le voy pidiendo nuevos retos, nuevas funcionalidades y al final, pues hacemos una parte y después buscamos también la oportunidad de financiarlos entre ambos, pues esa parte y buscamos, también volvemos, buscamos fórmulas para financiarlos porque hay proyectos de financiación y hay líneas de financiación para startup y son interesantes, ¿no? Y entonces vamos un poco creciendo y haciendo la versión 2, la versión 3, la versión 2.0 y para él es perfecto porque él tiene su showroom, tiene su parte ahí donde pueda mostrar todos esos desarrollos y para mí es fantástico porque me está cumpliendo un poco todas las, necesidades que tengo en el almacén. Y aquí, o sea, ya las jugadoras del Manchester City que decías, ¿no? Que de repente pasan a estar, a dejar de hacer esos 11 kilómetros al día y tal, un poco, ¿cómo es el tema de la cultura de esto en Shell Marcos? Es decir, ¿cómo se lleva tanto la propiedad que mencionabas antes o gerencia, o sea, cómo también llevan ellos esta cultura de la innovación dentro de Shell Marcos y de esto que comentabas, ¿no? Oye, vamos a hacer un piloto con una startup y que aparezcan por ahí dos chavales, más uno en la universidad para probar a hacer esto, o sea, ¿cómo se gestiona esto? ¿Se lleva bien? Pues mira, al principio, esto fue una evolución, esto fue una educación que tuvimos que, todos educarnos aparte del principio, vivíamos un poco la parte de, bueno, los antiguos estereotipos de, joder, Diego, que no entre gente en la empresa, que nos puede copiar los moldes, lo típico, antes de ello, pero al final, o sea, yo creo que, y esto fue un cambio que hicimos, de puertas abiertas total, o sea, nosotros somos una empresa súper colaborativa, o sea, hacemos un montón de proyectos de I+.D., porque nos encanta frotarnos con otras empresas, con otros proveedores, porque siempre salen cosas, entonces, bueno, yo llevo ya unos años aquí, aunque soy bastante inquieto y colaboro y veo, trabajo proyectos, tengo unos ojos un poco sucios también de ver todos los días lo mismo, pues estar constantemente, pues hablando, viendo en clusters con otras empresas, viendo otras empresas como trabajan, por eso me gusta mucho también que la gente venga a visitar Baselmar y yo visitarlos, porque siempre sale algo, oye, ¿eso cómo lo haces? Pues te lo hago yo, y de ese tipo de colaboración, ese tipo de comentarios o de reuniones, salen cosas muy potentes y con los proveedores metemos en esa parte, entonces, ya están bastante acostumbrados en ese aspecto, pero los hacemos partícipes, porque, por ejemplo, la responsable de almacén es la product owner, puro y duro, o sea, si a Celi no le va, pues no le va, entonces ya hablan con ellas el diálogo directamente, o sea, cambia la semántica, porque no es lo mismo una semántica hablar conmigo, que estamos hablando de, pues digamos, como me pasaba mucho como cuando desarrollaba los moldes, cuando yo hacía un molde, hablaba de intolerancias, y aquí me venía la responsable de patronaje y me decía, Diego, no sienta bien, y yo, pues, yo soy un tío cartesiano, y yo, ese no sienta bien, ¿cómo lo traduzco a más, menos cero, una tolerancia? Entonces, la semántica es muy importante cuando vas a aterrizar un proyecto en una empresa, entonces, ellas, ellos, o sea, las startups ya hablan con el equipo y vienen y prueban y van validando, ellas también son conscientes de que todo eso le va a ayudar para desarrollar sus funcionalidades, para desarrollar sus tareas, entonces, está, la verdad es que tiene muy buena acogida, está funcionando muy bien y es lo que siempre hablamos aquí, tenemos que explorar, explorar rápido, a lo mejor lanzamos ocho cosas y cuatro no funcionan, pero cuatro sí, o no funcionan al 100% y funcionan al 50%, siempre nos queda un pozo, por eso siempre para nosotros es importante estar constantemente haciendo innovaciones y proyectos porque aunque no lleguemos al 100%, llegamos al 50% y ese 50% siempre va a ser más que nada, entonces, sí que hay mucha cultura de probar, de cambiar, estamos constantemente dándole muchas vueltas porque también hemos visto que cada vez el mercado es más complicado, antiguamente pues es lo que hablábamos, no teníamos tantos players en el mercado, estábamos compitiendo en un mundo más local, ahora estamos compitiendo globalmente, entonces es más complicado y desde aquí, entonces nos damos cuenta que tenemos que ser más eficientes para seguir haciendo productos competitivos y competir con otras empresas que tengan pues otros precios que para llegar a eso tenemos que estar, ganar ese minutito, ganar ese segundiño, ganar ese punto, ser más rápidos, entonces todo ese tipo de mejoras que va a impactar sobre la eficiencia pues lo reciben, la verdad es que lo reciben muy bien y les gusta colaborar, se vienen arriba, pues si haces eso, a veces se pasa, ya me empiezan a pedir funcionarios, digo yo esto que lo paga y tal, pero le gusta, le gusta, co-crean con nosotros, porque es muy cierto, aquí, yo si, ya puedes tener la mejor solución teórica, yo te puedo tener el mejor cachar y llego aquí a Selma y lo planto aquí y ya nunca va a funcionar, eso sí, si ya le pregunto y le digo, mira, ¿cómo crees que es este? Si los metes en el partido desde el principio, siempre, porque se hacen dueños de esa creación, entonces lo crean, entonces para ellos siempre lo van a ver con otros ojos, entonces si falla, oye, entonces es importante meternos en el partido, nunca mejor dicho en esa parte, entonces desde el principio que los product owners famosos, que sea el equipo del almacén, en este caso, el equipo, los responsables de cada área, muy importante. Sí, totalmente, y esto es un buen un buen truco, el de, a veces seguramente ya tienes la solución, o sea, o ya sabes que fuiste a tal feria o no sé dónde o con tal startup que sirve para hacer no sé qué, pero empiezas a hacer esas preguntas, que un poco te van llevando a ese lugar donde tú ya querías llegar, y dices, oye, pero ¿qué sabes que va a pasar esto? Es decir, que si tú traes el aparato y lo pones, es que esto no funciona, es que me gusta más como tal. Seguramente existe algún nombre técnico para llamarle síndrome del miembro no sé qué o algo, pero esto pasa muy a menudo, o sea, que traes algo de fuera y no gusta, o sea, pero si piensas que lo has ido creando entre tal, o sea, pues que sí que lo recibes con los brazos abiertos. Si te lo puedas analizar, y esto ya es un tema filosófico, y analizando un poco, la solución técnica no es tan compleja, hay cosas que son muy de sentido común, el tema es que te la compren, que te compren esa solución técnica, entonces a lo mejor siempre estás con ese equilibrio, ese equilibrio de poderes, y ese equilibrio de, cuando trabajas con personas, las personas son las que van a dinamizar, los proyectos al final los hacen las personas, pues tienen que ver, tienen que ver una bondad en eso, una ventaja, entonces también tienes que ser cerco en la visión, pero digamos que flexible en los detalles, es decir, vale, me metes tres goles, pero no nos perdíamos el foco, tenemos que ganar el partido cuarto, entonces que aporten, y al final, y aparte te aportan siempre el valor, pues son las personas los que lo voy a utilizar, yo estoy mucho en planta, me remango mucho, porque me gusta de toda la vida, pero al final yo no estoy al día a día allí, entonces no va a ser nadie con una persona en el puesto que lo prueba, por eso yo siempre con las startups, sobre todo con el desarrollo de software, digo, bajaros al barro, venid aquí, poneros a picar, porque esto está muy guay hacerlo en vuestro despacho, pero hay que venir aquí a probarlo, porque al final esto es un equilibrio entre la solución técnica y después la funcionalidad que le puede dar la persona que esté en el almacén, en el almacén o en otro departamento. Y me surgía otra de las dudas también, o sea, es que cómo trabajáis vosotros con proveedores, entonces, o en la anterior conversación también hablábamos de algún internacional y tal, ¿cómo aplicáis con ellos estas innovaciones? ¿Llegáis a tener con ellos, o sea, dentro de vuestro proceso productivo y dentro de vuestra cadena de valor, oye, pues ahora hemos descubierto que si el tejido me lo mandas de esta forma o de esta otra y tal, o sea, ¿llegas a tener también esos procesos con ellos? ¿También colaboráis de alguna forma con ellos? Pero es más parte, ahí hay más, o sea, nosotros trabajamos a diferentes velocidades, ¿no? Hay trabajos más de desarrollos, o sea, a lo mejor hacemos algo, hemos estado en un proyecto europeo de demostrador de un desarrollo de tal que va a otra velocidad y colaboramos con centros tecnológicos en ese aspecto para hacer un desarrollador que después, imaginaos, pues estamos aquí un desarrollador de robótica colaborativa para las máquinas. Esa parte, trabajamos ya no directamente con el proveedor internacional que se carga de robótica, sino con un centro tecnológico, porque nosotros colaboramos también con centros tecnológicos de la zona, está IMEN, está ZETAG, entonces utilizamos un centro tecnológico que haga una interlocución más técnica con nosotros, nosotros somos caso de uso, pero y esa es una velocidad, a lo mejor un desarrollo más largo, lo que estamos haciendo, digamos, de grande, ¿no? Pero la innovación pequeña aquí la aterrizamos. Solimos trabajar mucho y sí que es cierto y no, pues con empresas muy del entorno, ¿no? Porque nos da más agilidad y más frescura y ellos también, ¿no? Prefieren trabajar aquí, por tanto, lo que sí pequeño, estas innovaciones frugales, trabajamos mucho con startups del entorno, los proyectos así más largos, más a largo plazo, sí que los coordinamos a lo mejor con proveedor, proveedores de tejido y los trabajamos vía centro tecnológico con proyectos a dos, tres años, en esa parte. Trabajamos a diferentes velocidades con los diferentes proveedores y en diferentes tipos de grande, digamos, de desarrollo experimental e innovación. Y estas innovaciones que pasan en producto que son más largas, ¿no? Y que no tienen un impacto tan corto plazo y cómo las articuláis. Sale también una demanda desde el punto de vista de, oye, pues ahora estamos viendo que hay una tendencia en utilizar este tipo de tejidos, pero vuestros proveedores no los tienen o yo qué sé, o me meto, pero ahora igual es el típico tejido reciclado, ¿no? O sea, pues esto... Sí, 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 sí. O tejidos calefactables para algún tipo de violencia de un maternal. Pues ahí trabajamos, estamos, lo que decía, estamos muy vinculados, trabajamos con, por ejemplo, el caster de la salud, con proveedores que dan servicios al caster de la salud, también el departamento de diseño trabaja con proveedores de esos tejidos, entonces estamos constantemente haciendo muchas búsquedas en ese aspecto. Y nosotros también siempre buscamos una parte, o sea, lo que puede ser una desventaja en ciertos aspectos de tener todo el proceso, controlar todo el proceso aquí y al final nosotros compramos el tejido se lo mandamos a los proveedores, o sea, digamos que tenemos más riesgo, más coste, que controlamos toda la cadena de valor. Pero también nos da una ventaja competitiva, que podemos en el producto impactar, ¿no? Entonces para nosotros sí que es importante en esa parte poder experimentar con los proveedores y hacer muchas cosillas de, pues, por ejemplo, desarrollamos la línea Cellmarker, pues trabajamos, pues en este caso, pues con asociación de Alicam, que es el cáncer de mama, con un laboratorio y poder desarrollar producto aquí, probar, probar y testear, ¿no? Y hemos probado bastante. Entonces el departamento de desarrollo de productos se implica mucho en esa parte. Siempre lanzamos, buscar, intentamos meter siempre, es complejo, ¿no? Porque al final de lo que come son de los productos mainstream, ¿no? Pero un productito que nos ponga, ¿sabes? Un producto técnico, pues una colección shape con un tejido que sea más moldeable, una colección de control que tenga, siempre meter un productito que pueda aportar un valor añadido, que pueda ser más diferencial en esa parte. Y ahí sí que trabajo, siempre tenemos trabajando una línea muy, tenemos unos sprints, unos ciclos muy claros de 18 colecciones de baño, pa, 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 pero después siempre estamos pendientes de trabajar una novedadcita que podemos colocar en una colección. Por ejemplo, te pongo un caso, cuando sacamos la parte de Selmarker, que era la línea para mujeres más tetomizadas, dijimos, joder, cada vez la mujer tiene más casos de uso, digamos, está la mujer trabajadora, la mujer tal, pero también está la mujer que está padeciendo un cáncer de mama o está radiándose. Tenemos que preocuparnos, tenemos que hacer productos por y por ellas en cualquier situación del proceso. Y nos da la versatilidad que podemos, que a lo mejor meter un patrón más a una colección con colores tendencia o con tejidos de moda, pues para meter una prótesis. Podemos adaptar, tenemos la capacidad de adaptar esas novedades técnicas dentro de una colección, pues con un color tendencia o dentro de una campaña de una colección que sea fresca, con nuevos colores y tal, porque nosotros siempre nos lo, cuando lanzamos esa colección siempre nos decían nuestras clientas, íbamos con la asociación de pacientes del cáncer y nos decían, joder, queremos colores, queremos tal, y nosotros, pues es cierto, porque al final, porque esos productos van a ser unos colores más, pues joder, colores más vivos y tal, y eso sí que nos da, nos da, pues a lo mejor podemos incorporar nuevos patrones y tal, y eso, tenemos mucha agilidad y mucha facilidad para hacerlo. O sea, es vuestra ventaja competitiva al final pasa por, por haber sido capaces de centralizar y ahora ser muy ángeles en generar todo esto, es decir, no fabrico containers en Asia y traigo muchísimo volumen y tal, es al revés, o sea, soy capaz de generar, pues una nueva línea y tener un producto muy bueno, o sea, para esto y ser rápido generando esas, esos nuevos productos. aquí me pica un poco la curiosidad respecto al desarrollo de esta nueva línea, ni idea de cómo es el proceso, igual, o sea, nos quieres dar ahí un poco unas pinceladas un poco de cómo es el proceso de diseño y desarrollo, o sea, de un sujetador, pero una vez que has hecho un molde es relativamente fácil cambiar un tejido, poner otro, es decir, o sea, una vez que este es el marker, ahora ya puedo extenderlo a todo lo que yo quiera o hay limitaciones de colores o de lo que decías antes de nuevas gamas, ¿podríais hacer todas las gamas Selma Darker si hubiese demanda de esto o se tendría que redaptar mucho? Sí, pero había que hacer un patronaje porque no te olvides que estamos con tejidos, con elasticidad, cada tejido tiene una composición, unas elasticidades y todo eso, nosotros sí que invertimos mucho en desarrollo, nosotros aquí hacemos pues hacemos lo que es el prototipo principal, la profundidad, el desarrollo de colección, los diferentes modelos, las bases y el escalado, ¿vale? El escalado, en desarrollo de producto hay mucho impacto, tenemos un equipo muy potente de desarrollo de producto, aparte se prueba todo aquí, los muestrallos, los muestreos, o sea, hay modelos constantes, hay modelos aquí probando que están más tiempo en Selmar que yo, imagínate lo que más chacones que somos, que yo digo, joder, a veces es la hostia, en desarrollo de producto somos muy, porque bueno, porque al final vendemos el sienta bien, tú eso no te puedes rebajar en esa época, no puedes relajarte, te estás constantemente vendiendo eso, entonces en el patronaje somos muy minuciosos, o sea, hay un tema que es que a mi jefe le gusta decir, decimos que se llama artesanía industrial honesta, es decir, somos, tenemos ese tema de artesanía, de toda la vida del patronaje, pero intentamos darle ese punto de tecnológico, o sea, tengo ese equipo de patronaje y tal, pero intentar meterle tecnología para que al final tu producto te siente fenomenal, entonces, en todo lo que es la parte de la ingeniería inversa, toda la parte del desarrollo de moldes, hay ciertos moldes, pero cada molde tú lo adaptas, o sea, lo cortas las copas de una forma y lo vas adaptando, pero desarrollas un patronaje ad hoc para cada colección, lo que pasa es que sí que somos bastante ágiles en desarrollar ese patronaje, pero todo requiere un patronaje, un cambio de patronaje, porque ningún tejido, si combinas una blonda, un tú, ningún tejido tiene la misma composición que el resto, entonces, para nosotros, al final, ¿cuál es la prueba? Que te siente bien, al final, en tu cuerpo, entonces, todo ese patronaje requiere una revisión, a veces, o sea, coges una base de otro, pero por la composición del tejido vas jugando y al final es, al final lo importante es que siente bien en esa parte, ¿no? Entonces, siempre hay una revisión del patronaje, pero en eso sí que somos ágiles, cogemos un patronaje tal y hacemos ensayo horror y lo vamos probando hasta que este es el que sienta bien, desarrollamos el escalado manteniendo una equidistancia entre las tallas, y somos bastante ágiles, porque lo sufrimos constantemente. Sí, claro, entiendo que si depende tanto del tejido a la mínima que te cambie el... Esto es... Te viene un tirante, un ribete con una elasticidad, un tirante, al final son bastantes componentes, ¿no? Al final tú estás hablando de diferentes piecillas en el escandallo que tienen sus elasticidades o tal, pues está tintado, entonces al final no todo, nunca coinciden todos los elementos con la misma elasticidad, con la misma composición que la otra colección. Si cambias una blonda nueva, la blonda va a tener otra composición, pues por la diferencia de la blonda. Entonces, tú tienes que adaptar esa blonda a ese modelo para que te sienta bien. Entonces, oye, nuestro modelo 17, que es un modelo tal, en cada colección hay que desarrollar el patronaje para no tener el ciclo. Hay que hacerlo al menos coste posible. Entonces, tenemos que buscar, pues eso, pues con corte de láser en patronaje en vez de cortar la tijera, con un desarrollo de tareas, hacer las marcadas más rápidas, o sea, ahí somos ágiles en toda la parte del patronaje, pero sí que lo adaptamos. O sea, no perdemos el preocuparnos de hacer un patronaje especial para cada colección, pero sí hacerlo con el menos coste posible y lo más eficientemente posible. Vale. Y otro de los puntos que habíamos comentado también era el tema de la personalización de productos, O sea, esto también fue un proceso de innovación, o sea, esto no existía desde el principio. O sea, habéis trabajado en hacer esto. Esto entra dentro de ese scope de, entiendo que es cultural, detectamos una necesidad en el mercado, es decir, en este caso las novias buscan personalizar esos productos. Claro. ¿Cómo hacéis también ese proceso? Entiendo que va a ser rápido y frugal, ya. Sí, no, porque es que es uno a uno, entonces ahí tenemos que ser muy, muy, muy ágiles en esa parte. Pues ahí es, pues muy claro, ahí hacemos, pues cogemos nuestra startup de referencia, un partner nuestro que ya él hace sus customizaciones para un tema de sudaderas para un tal y decimos, joder, unamos sinergias, yo te doy mi espacio y tal, y entonces, si podemos hacerlo en una sudadera, ¿por qué no poder poner unas iniciales en una bata de nodo? Lo que sí es, lo integramos un poco en el proceso, de tal forma que sea muy ágil en la parte de arriba, es decir, que cojamos, que el propiedad que hagan picking ya lo coge de la estantería, lo lleve a la máquina de bordado, le dé al programa A, pim, pam, pum, y tal, pero al final es algo diferencial que estás ofreciendo, esas iniciales, esa frase y en ciertos productos que aportan valor, entonces, lo integramos dentro del almacén de logística, intentamos reducir todos esos puntos, que sean X letras, tipografías, estándares, X bordados, X picados y todo, que sea lo más rápido posible para integrarlo como una tarea más en el almacén, en esa parte, y entonces, al final, son detalles que te marcan un poco la diferencia, en ese aspecto, pues al final no vamos a vender 50.000 customizaciones, pero tenemos esa capacidad y al final si quieres hacerte algo diferencial o que pueda ayudarte o mismo para mandarse una microinfluencer o cualquier persona que te pueda dar un poco de valor en ese aspecto o que ponga tu marca en valor, pues son como detalles diferenciales que siempre gustan, somos conscientes de que no vamos a vivir de la customización de las batas, de los pijamas, pero sí que nos va a generar más marca, nos va a generar más capacidad, nos va a generar ese puntillo diferencial que siempre lo percibe como valor el cliente. Sí, o sea, te da mucha más retención, o sea, te da mucha más alineado con la marca como dices, o sea, eleva el producto al final porque ya no es un tema de, es mi único, o sea, es un producto más, o sea, es decir, es mi regalo de, pues mi camisón de el día de mi boda o lo que sea o mi conjunto X, o sea, que tenga ese motivo especial que lo eleva, o sea, pasas de ser un complemento de lencería de un precio X a un elemento especial que se lo eleva. Lo importante de esa parte también es también, o sea, la capacidad de integrarlo en el proceso, o sea, si yo lo pongo en el Put2Light y me salta que te haga un sonido diferente a la customización, que lo saques de allí, que lo puedas llevar a una borradora, que lo customices y lo metes, o sea, lo importante es que esa parte de customización que es diferencial seas capaz de meterlo en un estándar dentro del proceso, porque ahí es donde te va a dar un poco la capacidad de poder ofrecerlo a clientes, porque si nos lo piden 50 personas ahora yo no tendría capacidad de servicio cuando estoy ofreciéndoles un left time, entonces, es importante ya no solo pensar en ese valor que lo pensa el equipo de marketing o de diseño, sino en pensar cómo integrarlo en la cadena de valor para que sea lo más aquí posible. O sea, que sea realidad al final, y que pueda pasar de forma escalable, es decir, que si sale bien que podamos repetirlo, que no tenga la gente del almacén del lado, porque ahora tenemos que además bordar esto. Es un ético especial de artesanos bordando las batas. Claro, claro, y poder tenerlos dentro de ese flujo lo más ágil posible. Entendido, entendido. ¿Cuáles crees tú que son los aprendizajes de estos 15 años y posiblemente los últimos, ¿no? Más de innovación dentro de Selmark. O sea, ¿cuál es? No te voy a decir que lo preguntarías a Diego de hace 15, porque pero igual en los últimos 5 años 15 años después aún no pensaría eso. No, pues mira, te voy a decir una cosa, y te lo voy a decir con mucha jeta, pero es lo que pienso. Yo soy bastante kamikaze, ¿vale? O sea, y agradezco también a mi jefe que me da esa posibilidad que yo te digo, ¿no? De romper cosas, ¿no? Siempre me gusta cuando voy a dar una charla es romper, romper cosas, rápido, barato, pero romper. Y le diría al Diego de cuando empezó que empezara a romper antes, que empezara a romper antes, porque al final es la forma un poco de cómo evolucionar, ¿no? Hacer ciclos más cortos, ir a proyectos más cortos, me encanta el Agile porque me encanta el tema de los sprints, o sea, probar, ensayar, explorar, boom, 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 y este tipo de cosas es lo que te va a crecer, ¿no? Y yo esa recomendación se la haría, o sea, que es que, joder, que rompieras más cosas, que fueras aún más jetas de lo que soy en ese aspecto, ¿no? Y es, sí que es interesante esa parte. Compre un martillo más grande, ¿no? Lo hubieses dicho. Pero sí, que lo hicieras esa parte y al final yo creo que es lo que te va dando esa parte diferencial, ¿no? Y esa parte, y empezar a hacerlo antes. Pero bueno, lo que hay que hacer, entonces yo, por ejemplo, cuando viene la charla o que doy clasco a la universidad, le digo, joder, ser jetas, o sea, no tener miedo, romper cosas, hacerlo rápido, pero hacerlo, pero fallar, pero rápido, o sea, cuando vas, hay que darse cuenta de cuándo está y cuándo hay que saltar a otra cosa, ¿no? Esa parte de ser más desvergonzado en eso, pues sí que se lo hubiera dicho y ya lo era, bastante desvergonzado. Y ahora que dices esto, justo ese punto de dejarlo y saltar a otra cosa y cómo, o sea, por lo que comentabas antes, al final, o sea, estás en un montón de frentes abiertos y tal, ¿cómo priorizas los proyectos en los que te metes y también, o sea, cuándo sales o cuándo ya dejas a, oye, esto ya está en marcha, ahora es tema de producción ya lineal o tal o nunca llegas a ser capaz de poder salirte. Sí, sí lo dejas y lo dejas. Lo que pasa es que tiene que haber un punto de integración de, o sea, yo nunca puedo hacer nada sin el equipo de abajo o mi equipo no puede hacer nada. Entonces, siempre tienes que incorporar a alguien del departamento que sea un poco el que pilote esa parte. Entonces, evidentemente, cuando vamos con mi equipo, o sea, detectas una oportunidad. O sea, oye, vamos a trabajar, pues imagínate, trabajas, pues esto es pareto, ¿no? O sea, si tienes a lo mejor 20 personas en el almacén, no vas a trabajar en métodos y tiempos que tienes una persona. Porque es un 1% de arreglar 20 personas, no es lo mismo que arreglar un 1% de una persona. Esto es lógica aplastante. Al final, lo que estás buscando es buscar esa eficiencia, esa productividad. Pero tú estás constantemente lanzando y después hay una parte muy guay que es, tú ya integras a proveedores dentro de esa parte, ¿cómo te diría yo? Y integras a proveedores que son especialistas en trabajar con el almacén y ellos te vienen con sus cosillas, te vienen aportando. Entonces, al final, ya va fluyendo, un desarrollo en el que yo ya no intervengo, sino que interviene ya el departamento propio del almacén o el responsable de logística con ese proveedor, con esa startup. Y al final, solo hago una monitorización, no me meto hasta el fango. Entonces, empiezas con un nivel hasta que empiezan a comunicarse y después empiezan a fluir. Los encargados de las secciones están metidos en el proceso de mejora continua. No puedes hacerlo usando espaldas a ellos y porque mi equipo tampoco tiene llegada al resto. Entonces, al final, es un constante. Entonces, tienes ciertos proveedores en ciertas tecnologías trabajando en ciertos departamentos. Entonces, empieza a fluir. Si ven, oye, pues mira, estuve hablando con una responsable de tal, creemos que esto... Ya ellos mismos te ofrecen esa oportunidad. Fantástico. Vamos a buscar financiación, vamos a convencer a mi jefe. Entonces, empiezas a mover las cadenas en ese aspecto. Pero ya fluyen muchas veces en los departamentos porque al final, cuando tú integras una startup o un proveedor en tu ecosistema, joder, ya empiezas a ver... Porque es muy importante que sepas cómo funcionas, cómo trabajas, por donde vas y te dices, oye, Diego, y si te aumento esto y ya ellos te van aportando. Entonces, es fantástico porque al final ellos te van aportando. Y entonces, es muy escalar esa parte porque eso, ya si tus responsables de departamento están involucrados con ciertos proveedores, ya fluyen ellos. Entonces, esa es una parte de crecer más rápido. Al final hay que tener un martillo grande y un bote de grasa, ¿no? Para que una vez que ya lo tienes tal, que empiecen a... Es decir, que ya fluya solo, que no necesites estar tú empujando para que esa innovación pase. Y después tienes que... A ver, después sí que es cierto que tenemos X balas y hay que dispararlas y hay que saber bien elegir las balas que tenemos. Por eso es importante también tener una visión bastante global de todo. Joder, pues ahora el cuello de bote ya está en una implantación de la tecnología RFID porque necesitamos ser más eficientes porque ahora sacamos unidades de uno en uno y antes cuarenta y tenemos a mucha gente sacando tal, pues vamos para ahí, ¿vale? Entonces, a lo mejor no es el momento de trabajar en métodos y tiempos o no es el momento de trabajar en materias primas. Es el momento de trabajar donde están los grandes números, ¿no? Donde están las grandes mejoras. Entonces, ese filtro sí que se hace, ¿no? Partiendo de esa base. Entonces, ahí a raíz de eso. Pero a partir de eso, pues al incorporar, pues ciertos proveedores, ciertos colaboradores estratégicos, pues en el canal, con el tema de la app que te comentaba, pues el centro tecnológico con el láser, el especialista de AGVs en AGVs, los chicos que nos hicieron lo del PUTULITE, el PUTULITE, ellos te van también poniendo al día, Te van a decir, oye, Diego, pues mira, esto lo di en la empresa tal y al final también estás constantemente viendo cosas e integrándolas y a la inversa y también enseñando al resto, ¿no? Entonces, eso es fantástico porque eso lo que hace es coger una inercia que estás constantemente cambiando cosas para bien, en muchos aspectos, probando, cambiando y lo que te hace es que la organización no se relaje en ciertos aspectos. Al final, la palabra tensión desde el punto de vista positivo, no peyorativo, es muy importante que la organización esté en tensión, pero no como un tema peyorativo, no, en tensión en que, oye, estamos constantemente, pues se mejora, continúa probando y es súper interesante de cara a la organización y de cara a las personas que hacen los procesos. Sí, o sea, por como lo comentas, parece que es muy orgánico, que ya habéis conseguido, o sea, en estos también, o sea, pues casi 50 años, 15 tuyos empujando, o sea, que este proceso se haya hecho orgánico de esa forma, ¿no? Y que no tengas que estar en, no, vamos a organizar el comité de innovación, no, o sea, es decir, esto pasa todos los días, o sea, todos los días estamos con proyectos, todos los días estamos con cosas para que esto se vaya moviendo y vayamos, vayamos a la zona. Parece, o sea, que con, o sea, que con una compañía, o sea, que tiene muchos retos por delante, o sea, que estéis haciendo cosas muy interesantes, o sea, sobre todo a nivel de cultura, equipo y de conseguir, o sea, que todo esto esté interiorizado, ¿no? Y que la gente esté dispuesta a hacer muchas cosas. Pues, oye, Diego, un placer tenerte aquí, que nos hayas compartido tu experiencia, me quedo con un martillo grande y innovación abierta y promiscua, será como mi, pero 100%, o sea, es que, o sea, lo transmitir es una forma muy clara, o sea, esto de, me quedo un poco con el meme, ¿no? Pero, o sea, hay que romper cosas, hay que hacer cosas y hay que probar a hacerlas, y la innovación abierta es hacerla con mucha gente, no solo con la consultora de turno, hay que probar a hacer con la universidad, con el organismo público que me financia esto, con la startup que está empezando y que me plantó aquí un Arduino, pero que, Dios mío, cómo funciona, pero nos estamos ayudando a tal, o sea, es todo esto, ¿no? O sea, no solo el libro de tal. Y es interesante, aparte, mira, te voy a contar un detalle esta para cerrar porque esto es cojonudo, cuando nos hizo la startup, nos hizo el put to light, entonces, joder, yo quería el put to light, entonces, quería hacer otro, vale, quería hacer otro, entonces tenía, un chico, tenía uno del equipo de IT y tenía un chico en prácticas, y entonces funcioné la máxima de, no hay huevos, de que copiéis esto y seáis capaces de hacerlo y hacer, hicieron su duplicado, al fin y al cabo también utilizado el famoso, pues hicieron su duplicado, o sea, un chico de prácticas, uno de departamento de IT con un chico de prácticas, con otro, y dijeron, pues vamos a hacer el nuestro y lo tienen allí su duplicado que les vale para cuando está, cuando es un cuello de botella, tal, entonces, al final también hay que tirarle el ego a la gente, entonces, bueno. Total. Mueve el mundo, el ego, o sea, para eso, así que, pues lo he dicho, Diego, muchísimas gracias. Pues nada, gracias, estáis invitados tú y bueno, quien escuche toda esta parte de visita aquí, que ya sabes que, bueno, recibir gente, ir a ver, pero estáis invitados, si algún día queréis haber pasar por aquí, pues fantástico. Eso está hecho, seguro que alguna idea se nos ocurre para aplicar. Y los que habéis llegado hasta aquí, volvemos a vernos en otro episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Innovation takes guts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comezaña. Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí.